este es un este de san valentín exactamente es una especie de san valentín lo verán después de san valentín ya que éste lo verán después de algunas cosas que hacer en san valentín después de san valentín lo grabaré antes de esto chicos quiero decir que ahorita le estoy diciendo cuando se me ha perdido mi celular se me perdió mi celular entonces lo verán a más mucho mucho más antes de san valentín se me había perdido un celular entonces hoy les mostraré este la mejor baraja para class royal ya voy a dejar que yo hable en el vídeo y éste vamos éste pues ésta no es esa barja no es que sería más o menos el gigante sería el gigante aquí no hay épicas los tres son nomás o dos verdad éstas y también los duendes los esbirros éstos no pero no es que te era y la otra cual era así los bárbaros las flechas si quieren pueden quitar éstas por el ejército que yo quería creo que sería más común y más padre esto y la otra baraja esperen un momento y listo es que se me apagó mi celular se me apagó mi celular se me apagó el celular para iniciar lo volví a poner pero y me faltó el monta puerto ese es el único que me faltó y esta baraja no vamos a utilizar hasta el nivel 3 o sea puedes tenerlas a nivel 3 ya que se puede utilizar en todas porque ahí está el hogar de ésta el monta puerco y vamos a verla en acción si esto es cierto porque un amigo me lo dijo y si esto es cierto si es cierto sí pero si no lo hiceremos con esta baraja que yo ya la tengo lista así que vamos para allá arena 5 vamos a jugar 2 3 partidas 3 a ver cuánto me encanta porque la estoy cargando esto vamos a ponerle una mosquiterita aquí voy a poner esto voy a poner esto esto es una baraja muy rápida tiene no puede ser tiene pone esto hijos esto será un poco difícil pero lo bueno es que tenemos aéreos ven que rápido atacan o sea es una baraja también que aguanta mucho es rápida si tienen a mucho nivel los estos no sería mejor esperemos esperemos le va a reventar me la va a reventar vamos vamos es una baraja también que aguanta mucho tiene mucho nivel su parker y todo eso yo se las tengo bueno la mosquetera tengo nivel 3 y la mosquetera aguanta mucho y es perfecta y el gigante noble pues tal vez lo podremos agregar aquí ya que es un gigante y es igual que la mosquetera y es igual que la mosquetera aquí hace su combo me va a poner yo pensé que me va a poner yo pensé que me va a poner este como se llama ahora si es tiempo de usar esto voy a poner que empujar eso vamos con lo que me la toma ya duró muy poco no importa no importa ponemos esto aquí ponemos esto así y se ha reventado voy a reventar y tal vez no sea muy buena mi amigo esta bantiendo hay que poder a eso este vamos a ver estoy grabando estoy grabando no pero tal vez esta no sea la mejor baraja maldita sea mi hermano mi primo me invirtió bueno si saben utilizar esta baraja pues me lo ponen en los comentarios si me lo ponen en los comentarios si saben utilizar esa baraja que yo no se esto no mas esto no se puede utilizar hasta arena 4 ya que necesitas el montapuercos pero el montapuercos se puede sustituir por el peca el que se llama los bárbaros no el montapuercos se 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 Así que pues aquí Hasta aquí chicos Muchas gracias Bueno todavía no de hecho Vamos a probar mi baraja Que esto nomás se va a poder Hasta que tenga nivel 5 La baraja La otra Esto le va a servir mucho para Muchísimo para Muchísimo para La arena 1, 2 1, 2 y 3 Tal vez para mi Esto es una combinación Príncipe Si Veamos si ponemos aquí esto Osea esta tonto Eso es veneno super mal Vamos a poner esto aquí Esto Necesitan esto Exactamente lo que van a necesitar La ponemos otra aquí Esperen Como vieron chicos He ganado un confiador Porque este estaba medio tonto Estaba medio tonto Vamos a tocar uno decente Que sepa Porque este estaba medio tontito Puso el veneno En donde no debería Vamos a jugar Valle No entiendo por qué A ver Ok Bueno chicos Hasta aquí yo creo Que voy a terminar Vamos a ver si puedo terminar Esto Esto no esta medio tonto Está usando otra baraja Hijos Con esto no puedo competir Ya que No No puedo Yo soy super malísimo En Clash Royale Pero estas son las barajas Que Royale estoy recomendando Estas casi siempre gano A veces No Ahí encima me pone eso Muérete Osea el P.E.K.K.A. Hace muchísimo daño También se lo recomiendo Poner en su baraja El P.E.K.A. Y es muy rápido No puede ser Bueno Dejaré que gane Bueno No 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 Ahí voy